Den comienzo Las caballerías de rap Warwick Versus Saber World A kilómetros puedo alfatear tu pánico y tu miedo La bestia ya se encuentra afuera y caerás primero Tu lugar es el basurero y pronto al cementerio Agobien mi trabajo, esta vez morirás en serio Mis garras ahora quieren conocerte Me parece tu transmutación no fue tan equivalente Y ahora sabes que se siente lo que es guardar en tu cuerpo tanto odio Te haré recordar tus lindos días en el laboratorio Un consejo, la respiración aguanta Sin inhalar los químicos quiero ver cuánto duras Aunque más letal mis garras sin ser de plata Si que quieres dejar de ser un monstruo aquí tengo la cura Si te viene en el torneo de muñeco de pelea Y para que hagas más tuvieron que ponerte tuercas Con o sin eso no eres más que una rata hambrienta Que su destino es caer en las fauces de la bestia La sangre te enloquece y más cuando ves que es la tuya sin Te daré un acuerdo y galletas y ahora logras admitir Tu memoria es inservible, no tiene inicio ni fin Por eso la voz de esa niña pone una presión infinita sobre ti Tu hundidito de pudo no me asusta así que ataca Necesitas tu un revuelvo y nunca atrapaste a Soraka Compras botas de movilidad a ver si así me cansas Aunque para qué si nueve de cada diez saltos fallas Una oportunidad de aprovecharla no pudiste ¿Dónde está tu fuerza con el porqué dos dedos perdiste? Tanto dices y al final te ahogarás en tus gritos Tu respuesta a mi hundido primigenio 0-1 de auxilio Para más emoción adelanto esta casa sanguinaria Ya que forma mi instinto asesino pa' borrarte de la paz Mejor ponte el bozal que si el cachorro ladra Recibirá el devastador castigo de la bestia voraz Me he cansado, veo como tu fuerza se debilita Venir rápido hacia mi tendrás que huir a pata coja Tu historia no va a mentirme ya matar manatís y abuelita Yo no somos iguales, venga de mi castillo zorra Eres un cúmulo de tóxicos que esprime Que necesites ser máquina para no ir en declive Oye gangsta, buen baile, pero hoy no revive Porque aunque lo odies siempre seguirás los pasos de así Te descuidaste y ahora huelo tu sangre fresca Satisfacerá al rey de la jungla y las tinieblas Ese miedo en tu rostro ya lo he visto tantas veces Eres una presa común ya que caso lobos siempre Orgo y cazador de la tundra contra una rata Ranesa, no intenté botarme de mi nueva zona de caza Escoge izquierda, derecha igual la presa morirá pronto Y hacer nada pudo ante un verdadero monstruo ¿Quién se alzaba con la victoria? ¿Y quiénes serán los dos nuevos caballeros? Tú lo decides en las... ¡Caballerías de Ra! No olviden activar la campanita Ya que estaré haciendo directos durante la semana Donde podrán elegir el siguiente rap Un saludo gigantesco y agradecimiento especial de mi parte A Rosman Hill, quien fue el primer caballero en apoyar al canal Y pues nada más Los quiero y nos vemos pronto ¡Caballerías de Ra!